al lado de comprar un camión para qué nos hacemos no hay como lo nuevo pero si tienes que comprar un usado no más prepárate porque se va a fregar hola qué tal bienvenidos a un vídeo muy 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 pero muy chafa saludos a toda la raza que le gusta ver los vídeos yo soy luis guzmán aquí andamos en otro vídeo chafa para la comunidad raza muchas gracias por andar viendo mis vídeos saludos a todos y aquí andamos haciendo un vídeo nuevo este vídeo lo vamos a hacer a petición de mi compa beat or que me está preguntando ya varios me han dicho también otras personas que qué rollo que qué pienso yo que de mi review que diga cómo que pienso de los volvos que de mi punto de vista que de mi opinión válgame ya vamos a empezar porque ya estoy dándole muchas vueltas raza el volvo es y lo he dicho siempre el camión de mi realidad y para mí el mejor camión porque el mejor camión en primera porque yo no tengo y porque se me da la chingada gana no se crean no pueden miren la neta no hay camión bueno no hay camión bueno porque todos se friegan todos se descomponen pero si hay buenos choferes si hay buenos dueños operadores qué significa con lo que yo quiero decir ahí que si tú eres un buen dueño operador tu camión te va a salir bueno automáticamente porque porque le vas a dar buen mantenimiento vas a cuidar bien tu motor vas a cuidar bien de tu camión porque nosotros los dueños operadores siempre nos estamos refiriendo al motor porque es el gasto más grande que hay en un en una máquina porque es el gasto más más fuerte es lo más importante en cuanto a gastos obvio cualquier manguerita que te prevenga de no correr pues es importante da pero el gasto más grande es el motor porque arreglando un motor ya vamos hablando de 10 mil a 35 40 mil dólares eso eso es arreglando un motor de poquito a mucho pero ya de ahí para adelante una transmisión no cuesta tanto que es lo que le sigue una computadora no cuesta tanto un turbo no cuesta tanto si va a ser chingadaso fuerte pero ya no tanto igual como un motor pero como saber si un motor se te va a fregar mañana mira por háblale a monividente y dile que es cuando se va a fregar tu motor raza nadie sabe cuando se va a fregar un motor yo he visto motores con dos millones de millas buen mantenimiento y ahí andan hay gente que dice que un motor no aguanta más de millón de millón de millas es que no todos los motores aguantan más de un millón de millas hay motores que se friegan más pronto hay motores que se friegan más muy más rápido es que depende del jinete es lo que te va a aguantar tu motor depende del dueño operador es lo que va a aguantar el motor yo conozco gente que le hace el cambio de aceite cada 20 mil millas raza no tengo nada en contra de esa gente cada quien hace lo que se le da su gana por eso es su tractor pero yo se lo hago cada 10 mil millas religiosamente cuando me paso mucho estamos hablando de 11 mil millas y ya siento que me pase entonces que recomiendo yo yo no recomiendo nada haga lo que usted se le dé su gana es su tractor haga lo que usted quiera si le quiere echar diésel al aceite échele si le quiere echar gasolina al diésel échele si le quiere echar agua al aceite para que rinda más échele haga lo que usted quiera es su tractor pero yo si ustedes me preguntan a mí yo su cambiecito de aceite cada 10 mil millas su buena engrasada si se le anda queriendo fregar algo se lo cambio que todavía le sirve no le hace cámbieselo siempre traigo partes extras en mi en mi tractorcito obvio que tampoco tantas para qué les voy a decir que traigo todo un un de este auto son aquí adentro de mi camión no la neta no pero pues trato de hacer lo mejor que se pueda para que mi pitufo ande lo mejor que se pueda que motor es mejor que otro no hay motor mejor que otro raza no le busquen no le busquen ahí van a encontrar sus sus puntos de vista de cada chofer que este motor es mejor y que este otro motor es mejor y que a mí me gusta este que a mí me gusta este otro no hay motor mejor ni peor hay motores más costosos que otros porque hay motores a los cuales se les debe de meter más mantenimiento y por eso nosotros como choferes decimos que a este motor es mejor porque porque necesita mejor me menos mantenimiento y ahí pues empieza de vuelta la controversia de qué es que yo voy a dar mi punto de vista que este motor es mejor y que este motor es peor no hay motor mejor ni peor hay motores más costosos y hay motores más baratos y eso es a lo que nosotros choferes o dueños operadores decimos que hay motores mejores porque le llamamos motores mejores porque aguantan sin mantenimiento más pero de todos los motores son buenos todos los motores son buenos todos los motores están hechos y capacitados para trabajar ahora voy a dar mi punto de vista yo estoy súper feliz con el commons isx ese es el que trae mi motor ese es el motor que trae mi tractor y estoy súper feliz con ese motor hay mucha gente a la que no le gusta y prefiere el de de 15 de de 13 de de 12 de de 11 pues todos de esos de es son detroit la de es por detroit motor azulito por lo regular esos motores los prefiere la gente porque son menos ruidosos pero yo a mí no le hace que me haga ruido mi motor recommends yo a mí me gusta más ya he calado los otros motores y a mí me gusta más este que quieren que haga que quieren que haga pero ya y cada quien agarra lo que cada quien quiere lo más es principal de un camión es el motor traten traten de agarrar un motor que sepan que ya le han metido arreglos o que sepan que pues es de alguien que es responsable pero es bien difícil es bien difícil yo en cuanto agarre mi camión me duró un buen tiempo se me fregó le metí dinero pero nada nada del motor no le he metido nada nomás de su cambio de aceite cuando yo compré mi motor cuando mi camión en la persona que me lo vendió era una persona bien responsable me leyó la carta me dijo todo lo que le había hecho y lo que no le había hecho a mi motor y estoy bien contento con él mañana puede explotar y hacerse pedazos pero ya me ha durado más o menos unos dos años no bien trabajados pero ahí anda entonces raza también una cosa bien importante a la hora de comprar un camioncito viejo es que si a mí acuérdense que a mí me costó pues bien barato y eran tiempos diferentes no esperen hallarse un camión barato ahorita porque pues ya las cosas han cambiado mucho la economía cambió mucho de un giro muy repentino y muy fuerte no esperen agarrar calidad por 99 centavos pero si van a invertir su dinerito pues traten de llevar a si no saben ustedes de la tractorada traten traten de llevar a una persona que les revise el camión es bien importante hacer eso o ustedes llévenselo a un mecánico es mejor pagar tres cuatrocientos dólares y que te digan la neta este camión es basura a que te embarques con un camión basura entonces hay mucha raza hay este no lo he canse no me canso de decirlo hay mucha raza que con esto que los camiones se duplicaron se triplicaron están sacando muertos y reviviendo los nomás para vender los caros y joder a la gente ojo mucho ojo está saliendo mucho camión basura lo maquillan y lo venden por bueno abran los ojos no es culpa del indio sino del que lo hace compadre no es culpa del que lo vende sino del que lo compra porque el que lo vende dice ahí está yo no sé nada y el que lo compra si su ignorancia si en su ignorancia no pregunta no es no examina el camión no no se mete bien a investigar ese camión es es problema del que no investigó del digno del ignorante el que no se documentó hay lugares en el internet para chequear el bin del camión del mantenimiento que se le ha dado pero nunca va a ser suficiente no hay como revisar el camión bien tú chequear que haya cosas que no esté encuadrando con la naturaleza de un camión luego les voy a hacer un vídeo de lo que yo sé de lo poquito que yo sé de cómo revisar un camión espérenlo muy pronto y ya no les voy a hacer tanta habladera en este para no aburrirlos saludos bendiciones y recuerden que no hay camión bueno sino mantenimiento bueno y hasta la próxima raza con un vídeo chapa para la comunidad tratando de ayudar espero y lo esté logrando fierro pariente